Ahí está. ¡No! 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 ¡Espera! ¡Yo no te hice eso! ¡Esperate! ¡No! ¡Me trapo el celular! ¡Yo no tengo nada! ¡Esperate! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Te digo que te esperaras! ¡Me llevas a salir! ¡Eres un idiota! ¡Ya me salí! ¿Ya te saliste? ¡Ya! ¡Ay! ¡Te iba a matar! ¡No pude! ¿De verdad? ¡No! ¡No me lo cubrí! ¡No pude! ¡Ya valí! ¡Sí! ¡Esperate! ¡Le traigo 5,20! ¡5%! ¡5 de vida! ¡Y eso qué! ¡Me mata! ¡Gokú ultra instinto! ¡Gokú ultra instinto! ¡Gokú ultra instinto! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy a recordar que traigo una espada de diabra! ¡No, ni así sirvió! Oye, ¿por qué dijiste que ya te sentías en una feria si estamos en una feria? ¡Ah, por las atracciones! ¿Dónde andas? ¡Que ves de mi lado! Ah, te estás regresando hacia tu isla, baby. Como el perdedor que eres, baby. ¡No! ¡El karma existe! ¿Lo sabías o no lo sabías? Lo sabía, pero pues para mí no es chiste el karma. Tengo mis cosas. Uf, casi me caigo. Necesito regresar. Vale. No voy a poder quitarte la cama, eso estoy seguro, ¿eh? ¿Por qué? Ya me quitaste la mía. ¿Y eso qué? Pues no voy a poder, me vas a matar y ya no voy a respawnear. ¿Agarraste esas esmeraldas? ¡No! ¡No! ¡No agarré! No agarré. Deberían de haber más. ¿Cómo cuántas? Unas 14. No, pues yo qué, yo no agarré nada. ¿Godines? ¡Godines! ¡Godido! ¡Maldita azota! Ya entendí que dijiste Godines, idiota. ¡Oye! Eh. Yo no. ¡Oye! ¡Ew! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Ah, ya te vi! ¡No, ya te iban a matar! ¿Qué te hizo? Idiota, se cayó solo. Úfas. Úfas. Dije ufas. ¡No! Yo soy guapo, baby. Me dijiste que nunca, que no creías que me podrías quitar la cama. Y lo dudo. ¿Me estás? ¡Me caí! ¡Me, me, 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 no! De todas maneras, ahora sí las tienes tú. ¡No! ¡Tengo el inventario lleno! Mi TNT. Mi TNT. ¿Dónde está? Lo necesito, mi TNT. Lo necesito, mi TNT, Chris. Con eso te mato. No, agarró lo que... Sí, Chris, se me trabó el celular. ¡Baldita hija! Ya me atrapaste. Chris. ¿Eh? ¿Sabes qué es lo que pasa cuando digo adiós? Bye, bye. Tú te vas. ¡No! ¡No! ¡No, maldita agua! ¡Me trae ese olor! No, ya me lo quitaste. Ya. No te vas, voy a tapar. Bye, bye. Tú, bye. No. ¿Por qué no puedo subir? Porque ya te quité el agua, creo. Adiós. Con permiso. ¡No! ¿Te pongo el agua? Sí. Te la quiero. Deja de jugar con mis sentimientos. ¿Te pongo el agua? No. No. Yo voy hasta abajo. Yo voy hasta abajo. Te voy al agua, Chris. Sube. Sube. Te quito el agua. ¡No! Deja de jugar con mis sentimientos. ¿Estás viendo? ¿Sí? ¿Sí? Y ahora ya no. ¿Bebé, quile agua? Sí, por favor. ¿Quiere agua, bebé? Ajá. Quile agua, bebé. ¡No! ¡Yo solo me quité el agua! ¡No! ¡Bebé, quile agua, bebé! ¡No! ¡No! ¡Ya voy en el fondo! ¡Ahí está bien! ¡Muy claro! ¡No, mejor no! ¡Bebé, quile agua! ¡Ay, no! ¡No hay agua, bebé! ¡No! ¡El botón! ¿El botón? ¡Ya no sé cómo controlar el agua! ¡Bebé, quile agua! ¡Sí, por favor! ¿Se la quitamos a bebé? ¡No! ¡Sí! ¡Me va a acabar la pila! ¡Tengo cuatro! ¡Sí, por favor! ¡Ay, Dios, bebé! ¡Ay, no! ¡No me salió! ¡Ay, Dios, al bebé! ¡Maldito bebé! ¡Hola, bebé! ¡Bebé, no puede estar ahí! ¿Y por qué no? Porque yo llego Y si llego Agarro y la vacía ¡Maldito bebé! ¡No puede estar! ¡Hola, yo te di la vuelta! ¡No! ¡Se muere, se muere! ¡Ya, dame, bebé! ¡Cállate, pedido! ¡No! ¡Dígame! ¡Gané! ¡Ganame, bebé! ¡No gané! ¡Le maté siete! ¡Le maté siete! ¡Que no gané! ¡Me la pe... ¡Gané! ¡Eres un hijo! ¡Mérate! Todavía tengo ocho minutos Todavía tenemos chance ¡Ah, pero yo ya no! ¡Traigo cuatro... ¡Tres por ciento! ¡Pues cárgalo! ¡Cárgalo! ¡No carga! ¡Tarda una hora! ¡Aunque sea si se mantiene cargado! ¡Ah, chale, salte del juego! ¡Sí! ¡Cómo dice que huele a fabuloso! ¡Ya! ¡Por qué tomé que ir por la chupilis! ¡Ya, ya voy, ya voy, ya voy! ¡El blog, mango! ¡Rumilladota que te metí, boludo! ¡Ya llevo dos por ciento! ¡Pues cárgalo! ¡Manténlo cargado mientras! ¡Hola, Christopher! ¡Estoy arriba de ti, bebé! ¡No es cierto! ¡Ay, estoy arriba de ti! ¡Ay, ya caí! ¡Ya caí! ¡Huele a fabuloso! ¡Cállate, ¿no? ¡Es que está bien cagado todo esto! ¡Me quedó un por ciento! ¡Ah, te voy a matar! ¡Manténlo cargado, te digo! ¿Mi cargador? ¡Ah, lo traigo en la bolsa! Yo pensé que ibas a decir que lo tenías con mi mamá ¡Pero vente para acá porque si no me voy a escuchar! ¡A ver, espérate! ¡No puede ser esto! ¡Se caí! ¿Está bien? ¡El puyo! ¡Ah, sí está bien! ¡Es que se ve fallido! ¡No puede ser! ¡Me caí de la cama ahorita, chicos! ¡No puede ser! ¡Me caí de la cama ahorita! ¡No puede ser! ¡Y eso ocasionó que se cayera la cortina! Bueno, al menos este mapa no está problemático Y es lo bueno, imagínate si lo fuera Aunque bueno que lo fuera y ya no creo ¿Qué haces tú? ¡Te echaste un pedo, verdad? ¡No! Estoy cubriendo mi mano ¡Mi cama! ¡Mi mano! ¿Cuál mano? Mi cama, vamos a ver Es que ayer te entendí que dijiste que una mano No sé Algo así te entendí ¿Tú qué haces? Esto Se le quité al equipo amarillo Digo, al verde Pero desde aquí no hay amarillo ¿Cómo no? Si hay amarillo ¿Sí? ¡No! ¡Idiota! ¡No! ¡No! ¡Espérate! ¡Espera! Ni siquiera he cubierto la cama ¡No traigo tijeras! ¡No! Pero yo sí traigo esto ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Pu-pu-cobarde! ¡Espérate, Chris! ¡Espérate, ya! ¡No! ¡No, no te esperes! ¡Ya! ¡Ay! ¡Maldito! ¡Ya me hartas! Ahí viene el del pan ¿Cuántos minutos llevas? ¡Once ya! Pues ya, unos un minuto Te quito la conja, baby No te preocupes Pa' que tu video sea de once minutos Bueno, yo no Tú porque ya te quieres ir, ¿verdad? ¡Ay! Oye Ay, patrón Te déjame Ay, no iba a comprar Pero me vas a lanzar una bobobomba ¿Una bobobomba? ¡Ay, imbécil! ¡Casi me caigo! ¡No pude! Imbécil, ya, estate quieto Estate quieto tú Que me quieres romper la cama Me estoy quieto pero con la cama ¿Qué? Me dejes romper la cama ¡No! Eso no funciona ¡No! Eso no funciona conmigo ¿Tú crees? ¡No! ¡Ay! Tus cosas salieron volando ¡1%! Tus cosas salieron volando Ya lo tengo que dejaré porque Este... ¡No! ¡Me caí! ¿Por qué qué? Porque, este... Acuérdate que me cuesta un montón de trabajo Prender el celular ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, bobos! ¡Vis, ya me quitaste la cama! ¡Se tarda 6 horas en prender maldito celular! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿6 horas? ¡Ajá! ¡No! ¡Un pez! ¡Un pez! Iba a decir un pescadillazo Ya, mamá Bueno, ya Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventar el botón de like No, de likes Déjenme dejarlo en los comentarios Si quieren ver más de Vlogman Go Y verme jugar con Luis Ángel Ya me despido Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! Oye ¿Cómo vamos? Me voy a grabar ¡No! ¡Tengo 0%! ¡Se va a apagar! ¡Cris! ¡Se va a apagar! ¡No te apagues! ¡No! ¡No te apagues! ¡Se va a apagar! ¡Tengo 0%! ¡No te apagues! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Te amo! Quedó grabado, ¿eh? ¡No te apagues! ¡No te apagues! ¡Déjalo así ya! ¡Me se apagó! ¿Se apagó? ¡No! Fue esta manita Trabajo prenderlo ¡Se me apagó! Bueno, ya me despido Y hasta la próxima ¡Adiós! ¿Qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.